Ahí muchachos, ahí llega el hijo de tuta, hijo de tuta. Oye Coco, Coco. El hijo de tuta es gerente de la factoría donde laboro yo. Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó. Con esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar. Ya no aguanto este tarado del patrón mástico y no puedo tragar. Yo sudado como una breva pa' que otro consiga para un vil jornal. Y el otro ahí en la oficina atando whisky y yo sin mergar. A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal. Porque ya ni agüe panela la que jornaleando podemos tomar. ¡El coro! ¡El coro! A las tres de la mañana llega el hijo de tuta y saludar. Diciendo trabaje, amigo. Que se negocio es para entregar. A las diez de la mañana llega el hijo de tuta y saludar. Diciendo trabaje, amigo. Que se negocio es para entregar. Que carro bonito, que casa bonita, que mujer bonita, que ropa bonita Me provoca contestarle, trabaje a mejor, como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible señores que uno muerto de ámbar pueda trabajar? Que me suban los jornales pa' palpar el chivo y me pueda afanar Dije afanar El chérez zurdo, el chérez A las diez de la mañana llega el hijo, el chérez a saludar Diciendo trabaje amigo, que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo, el chérez a saludar Diciendo trabaje amigo, que este negocio es para entregar Que carro bonito, que casa bonita, que mujer bonita, que ropa bonita, que ropa bonita Se acerca el final, 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 final Diciendo trabaje amigo, que ropa bonita, 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 que ropa bon